Buenos días, estimados alumnos. Les habla el docente Pedro Maturana Ramírez. Y antes de darle indicaciones de la primera clase de laboratorio, me tengo que presentar. Como ya ustedes saben, soy el docente a cargo de la asignatura de histoembiología, que tiene por finalidad el estudio microscópico de los distintos tipos de tejido que tiene el cuerpo humano. Bueno, ¿por qué soy el docente a cargo de esta asignatura? Porque de formación soy tecnólogo médico. Soy licenciado en tecnología médica, he realizado de la Universidad de Talca en el año 2002. Y actualmente, gracias a mi profesión, me desempeño trabajando ya en un laboratorio de la zona, específicamente el laboratorio clínico Luis Pasteur. Aparte, ya de la licenciatura en tecnología médica, tengo un magíster en pedagogía aplicada en la educación superior, que lo cursé en la Universidad Tecnológica de Chile, INACAP, el año 2012. Siguiendo con la misma línea académica, saqué en el 2018, este año, un diplomado en docencia universitaria. Y para finalizar, estoy cursando específicamente el magíster de la Universidad del País Vasco en TIC. Por lo tanto, esta asignatura la vamos a relacionar con todas las herramientas tecnológicas que poseemos en nuestra palma de la mano, desde un celular hasta utilizar la web. Por lo tanto, la asignatura es teórico práctica, en donde lo más probable es que utilicemos atlas virtuales, atlas en 3D, programas en 3D y presentaciones como la que estoy haciendo, expositivas mediante video. Eso sería todo, muchachos, como introducción.